Y tiene que hacerse bien. El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, y el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, analizarán en Valle de Upar la problemática ambiental de los ríos Guatapurí y Cesar en el marco de la sentencia T622 de la Corte Constitucional que reconoce al río Atrato en el Chocó como sujeto de derecho. Bueno, lo que queremos primero es generar la inquietud en todos los cesarenses y en todos los colombianos, porque este es un evento que se sale de lo local para convertirse en nacional, generar esa inquietud de la preocupación que tienen todas las entidades que nos acompañarán en este evento alrededor del tema ambiental. Este martes Omar Contreras, Contralor Municipal de Valle de Upar, se reunió en su despacho con el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Blanco, para coordinar la logística del conversatorio Agua y Justicia que se realizará el 17 de mayo en el auditorio de la Universidad Ariandina con la participación de las autoridades regionales, los ambientalistas y Maya Villazón y Carrillo Flores. Y poder de alguna manera llamar la atención de los organismos nacionales e internacionales para que nos den una mano en la preservación y conservación de nuestros afluentes y de nuestra riqueza hídrica en este departamento. Los altos funcionarios del Ministerio Público debatirán sobre la problemática que actualmente afecta a los dos ríos insignes del Cesar y que están causando un grave daño ambiental en la región. Es que de aquí resulte, no solo para el gobierno local y departamental, sino para el gobierno nacional, una directriz que nos indique cuál es la política pública que se debe empezar a dinamizar alrededor de esta problemática medioambiental que le asiste al Estado colombiano. La principal preocupación está dado en el grave deterioro ambiental que registran los ríos Guatapurí y Cesar, especialmente este último, a su paso por el Puente Salguero, en donde recibe toda la carga contaminante de la laguna de oxidación de Valle Dupar que opera la empresa Endupar, la misma que recibe la mayor captación de agua del río Guatapurí para suministrar a los vallenatos.